Hasta las 9, Proyecciones, con Jorge Ruseler, por Icomedios. Proyecciones de hoy, viernes, por fin viernes, 16 de noviembre de 2018. Proyecciones que hoy nos encuentran en la ciudad de Rosario, una vez más, cumpliendo actividades profesionales, pero siempre cerca de la actualidad, siempre cerca de lo que pasa en los mercados, qué es lo que pasa con la economía, qué es lo que pasa con la política. Los temas más importantes para hoy, por supuesto, en el gobierno creen que hubo conexión entre los atentados anarquistas, la inflación de octubre y hoy el partido de la selección en Córdoba. Bueno, una mañana, si saliste temprano, seguro que te trajiste abrigo, porque Buenos Aires con 12 grados 8 de temperatura, la tarde que promete ambiente de primavera con una máxima de 22 grados, fin de semana largo que promete muy buen clima, pero se prevén algunas precipitaciones en la mañana del sábado. Los temitas para ir armando la mañana, como siempre les digo, ir armando así como un rompecabezas, viendo las piezas para ver cuáles son los temas más importantes que podemos ir desgranando. Decimos que para el gobierno los dos atentados, los cuales hablábamos ayer, del día miércoles están conectados y refuerzan las alertas. ¿Creen que los jóvenes que pusieron la bomba en Recoleta y en la Casa del Fuego Nadio eran parte de la misma organización? En el oficialismo garantizan que la seguridad del G20 va a funcionar. Bueno, mismo hubo declaraciones de la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que recomienda a la gente el fin de semana del 30 irse de la ciudad. O sea, lo digo, ¿no? Sería lindo que dos millones de personas abandonemos la ciudad al mismo día. No sé qué pasaría. La inflación llegó al 5,4 en octubre y espera que baje al 3% este mes. 5,4 minoristas en octubre empujados por la suba del dólar. Los precios minoristas ya acumulan al 39,5 en lo que va del año. En el índice también incidieron los gastos en vivienda y transporte, pero a partir de ahora se aguarda una baja cercana al 3% mensual para fin de año. Ya empezaron los problemas en Aeroparque. Aerolíneas obviamente advirtiendo que puede haber demoras en los vuelos por las medidas gremiales. Es un tema importante para todos los que están por tomar vuelos en Aeroparque. Esta vez no toca solo Aerolíneas. Se están cancelando vuelos de la TAM y también se están cancelando vuelos de otras líneas aéreas. Esta vez el servicio se le afectó por estas asambleas anunciadas por el gremio de aeronavegantes que reclaman la reapertura de la paritaria y protestan contra la política aerocomercial del gobierno. Y la selección, la selección se prueba en Córdoba frente a México. Argentina juega hoy a las 9 de la noche con Marquesina en el arco, con la dupla este arquero argentino atajado en México que tantas veces Boca quiso para tenerlo en su equipo. Hoy la dupla de ataque va a estar conformada por Dybala y por Lautaro Martínez. Dupla que sí que le gusta a Kevin está dentro de los principales del GPS futbolístico de mi hijo, esto de Dybala y Lautaro Martínez. Bueno, Scaloni dejó claro que después de los amistosos su objetivo es irse, es el sub-20. Pero bueno, a ver si pasa con esto lo que pasa con la política, ¿no? Que los que se quedan, los que se van dicen que se quedan y los que tienen que venir dicen que no van a venir. Bueno, no sé, hay que ver si pasa lo mismo. Bueno, a Icardi lo deja en el banco. En la zona de tribunales ya no se puede entrar con autos y crece la preocupación por los piquetes. Bueno, algunos de los temas para tener en cuenta, para ir armando las cosas. Le damos los buenos días a Javier Martínez en los controles y también Kevin Rousselet, a ver si está por ahí el locutor de turno. Hola, Jorge. Jorge, ¿me escuchás? Sí, Kevin, buen día, ¿cómo te va? Muy buenos días, Jorge, de tanto tiempo. ¿Cómo está allá el tiempo, el clima? Aquí 12 grados la temperatura promedio, así que bastante, bastante ameno. ¿Usted? Mira, acá ayer es un día de mucho calor, un día espectacular de sol, pero con temperaturas de arriba de 30 grados y a la mañana 18 grados. El clima está, no llovió acá para nada y el clima está, digamos, como para mantenerse con un día nublado, pero no hay perspectiva de lluvia. Aquí recién perspectiva de lluvia tendremos para mañana, o al menos eso se estaría, se está anunciando que aumentaría la nubosidad, así que espero que no me agarren mi mar, porque voy a estar con unos amigos allí en la costa y, bueno, estaré bastante a la expectativa, ¿no? Bueno, fin de semana largo, fin de semana largo, que por suerte no se va en avión, ¿no? No, por supuesto que no. Ah, bueno, bueno, entonces puede ir tranquilo, porque los que van en avión, pobres pibes, fueron boletas, me parece. Y vamos a ir en dos autos. Yo creo que la mayoría de la gente ya estaba prevenida, porque Aerolíneas, bueno, dio a conocer un comunicado donde ya anunciaba estas medidas gremiales que iban a tomar los amigos de los gremios de los aeronavegantes, ¿no? Así que, bueno, veremos un poquitito qué pasa. Estamos para presentar los títulos, ¿te parece? Dale, perfecto, me parece muy bien. Dale, vamos. A todo esto igual, Jorge, te comento una cuestión, no sé si te acordás el tema de avión, me comentaste vos, pero íbamos a ir en dos autos, parece que uno no pasó a la BTV, así que vamos a estar bien, bien juntos, bien cómodos. Ah, qué lindo, van a estar apretaditos. Sí, 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 va a ser todo muy cariño. Bueno, no se me pongan mimosos, vamos a los títulos. No, por supuesto que no, vamos a los títulos. Bueno, habíamos visto que la inflación en octubre se mantuvo alta y fue del 5,4%. Siempre esperan que caiga 3% o menos en noviembre. Acumula el 39,5% en los últimos 10 meses. Fin de semana largo, Aerolíneas admitió que este viernes puede haber demoras por medidas gremiales. Es por las asambleas convocadas por el gremio de aeronavegantes que reclama la reapertura de la paritaria. ¿Qué más tenemos por aquí? El director técnico de la selección, el interino, el Lionel Escaloni. No me ilusiono con la Copa América. Es algo hipotético. Movilidad, preocupación por los piquetes y desorden de tránsito en el primer día de restricción para autos en tribunales. Para Mauricio Macri las tasas altas son clave para domar la inflación. En consumo los argentinos son expertos en inflación, pero están entre los que peor administran su economía doméstica. Entre algunos de los títulos que estamos viendo esta mañana. Hablamos de la selección argentina. Hablamos que Lionel Escaloni habló, dijo, no me ilusiono con la Copa América. Es algo hipotético. Hoy fue la sección, ¿no, Kevin? Así es, la selección argentina jugará hoy. El once que vos planteabas es real. Parece que la dupla estará conformada por el tridente entre Dybala, Lautaro Martínez, jugando como una suerte de win, quizás más abierto, para dejarle, por supuesto, el nueve de área, como debe ser, como está acostumbrado el capitán del Inter, Icardi. ¿Querés que te diga el hipotético once, si te parece bien? Creo que lo tenemos, es que tenemos un audio de Escaloni. Ah, bueno, perfecto. Así escuchamos el audio del actual técnico de la selección argentina. Dale, y después se confirma todo. Marcin, Sarabia, si Foyt está bien y está en condiciones, Foyt, si no juega Gabi y Mercado. Funes, Mori y Tagliafico. Correa, Lochelso, Paredes, Acuña, Dybala y Lautaro. Ese va a ser el equipo y solo el tema de Foyt, que hasta mañana no sabemos cómo va a estar, que se hizo un pequeño, bueno, un pequeño no, bastante, un corte bastante grande hoy en el entrenamiento. El equipo que va a jugar mañana es un equipo pensando, sí, en el partido de mañana y también pensando en seguir aportando cosas. En el caso de Foyt, que tiene 20 años, es un jugador interesante para ver de cara a futuro. Y el caso del partido del martes, otros jugadores que se los hice saber que van a volver a jugar otro equipo. No estamos pensando en afianzar un once, en afianzar un equipo, porque estamos buscando, en nuestro caso, otra cosa. No estamos pensando más allá de estos partidos. Y lo que siempre dijimos es que sumar jugadores, en este caso otro jugador más, otro chico joven que le vemos un gran futuro. Y el martes que viene, otros tantos jugadores, que fue lo que vinimos haciendo más o menos en estos partidos. Intentar que todos puedan jugar. Siempre jugadores de garantía, lógicamente. No estamos hablando de jugadores que no te pueden dar cierta garantía. Entonces, el pensamiento está en lo mismo que el primer partido con Guatemala, no cambió. Yo no hablé con él de si iba a venir a jugar a la Copa América. Yo cuando hablo, hablo de temas puntuales, hablo de cosas también de su equipo, debatimos de fútbol. No me puse a hablar en algo que va a pasar dentro de tantos meses. Siempre hablamos de la posibilidad de lo que era inmediato. Yo estimo, deseo y creo que él va a volver a jugar a la selección. Eso es lo que yo creo. Pero no es un tema que hayamos tocado y que estemos pensando. Falta un montón y no lo hablamos, sinceramente. ¿Te ilusionás con la Copa América de alguna manera de poder estar vos? Yo no me puedo ilusionar con algo que hoy en día no existe. No es real. Son toda hipótesis. Y las hipótesis, la palabra lo dice. Nosotros, lo que me ilusiona, y lo vuelvo a repetir. El partido de mañana, lógicamente, el del martes. Y el que me ilusiona es el sudamericano sub-20. Yo con esos chicos tengo un afecto especial. Fuimos a jugar un torneo, lo ganamos y a mí me ilusiona dirigirlo. Me encantaría estar. Eso sí, que es algo seguro. El resto son todas cosas que yo no sé lo que va a pasar. Y yo tengo muy en claro lo que viene. Lo que pueda pasar en el futuro, no lo sé. Sinceramente lo digo porque si lo supiera... Bueno, mirá, podría deslizar algo, pero no puedo deslizar algo que no sé. El hecho de la Copa América y todo eso es algo que falta tanto que no sabría responderte. Lo que sí te puedo responder es que nosotros el 10 de diciembre empezamos el sub-20, que ahí sí, es algo que yo estoy confirmado y soy el entrenador. Bueno, ahí estábamos con el director interino, pero que ya tan interino no parece, ¿no Kevin? ¿Vos cómo lo ves? Así es, de hecho ya hay un rumor que se está instalando en la AFA. Parte del hermetismo que está manejando la AFA se entrevé, muy probablemente, que se dé producto de que el técnico de la selección... A ver, no hay candidatos posibles. Recientemente ya se estaría oficializando en el devenir de este día, de este mismo día, que el Tata Martino será el técnico de México. Entonces, ya sin tener un abanico de posibilidades demasiado amplio, y al crecer la incertidumbre, si bien Scaloni dijo que se proyecta él en el puesto de técnico de la sub-20, la realidad es que a la gente de la AFA no le queda nada, puede llegar a ser más cómodo que Scaloni sea el técnico de la selección. Y la gente, y parte del hermetismo y la incertidumbre con el que juegan los dirigentes de la AFA, es para probar cuánto quórum hay, no ni siquiera entre los propios miembros de la comisión directiva, sino con los hinchas. Si vos le preguntás a la mayoría de las personas saber si Scaloni debe o no debe ser, al menos en las encuestas, y puede llegar a repartirse en un 55-45 sí, o un 50-50, pero no hay una gran negativa. Hay incertidumbre, hay duda, pero la verdad es que uno ve trabajo. Y en ese sentido yo creo que estamos con cada día, con cada minuto que pasa, yo creo que Scaloni se ratifica en el cargo. Y de hecho, se corrió el rumor recientemente en AFA que gracias a la incertidumbre, muy probablemente esto se termine concretando en realidad. ¿Tenés el once que juega hoy contra México a las 9 de la noche en el Kempes? Así es, así es. A las 21 horas del partido lo van a poder ver a través de Taze Sports. ¿Quiénes juegan? ¿Cómo queda armada la selección? Entonces, así es, la selección queda conformada de la siguiente manera. Al principio, en el arco, iría un, digamos, podríamos decir, un jugador por el cual ni siquiera el propio Scaloni, al menos lo había probado nunca en un once titular. Queda con Agustín Marquezín, en la defensa Renzo Sarabia, el 4 de Racing, Foydo Marcado, todavía no se sabe con exactitud, iría o contemplaría la posibilidad de arrancar directamente con Foydo, Ramiro Funes Mori, Nicolás Tregafico, Ángel Correa, Giovanni Lochelzo, Leandro Paredes y Marcos Acuña, es la primera vez que lo prueba Marcos Acuña como volante por izquierda, y en la delantera, Paulo Dybala y Lautaro Martínez. Como suplente, Mauro Icardi, en el caso de que quiera probar, una línea de tres arriba, ¿no? Bueno, hay dos, tres jugadores que están pasando un muy buen momento en el fútbol europeo, Lochelzo lo está haciendo de maravilla en España, es más, el fin de semana pasado lo sufrió el Barcelona mismo en el Camp Nou con los goles del Betis y el 4 a 3, la caída del Barcelona. Otro que está pasando un muy buen momento es Dybala en el Juventus junto a Ronaldo, Lautaro Martínez también, así que bueno, creo que están los ingredientes para una selección de México que también está despegando con un proyecto nuevo y tiene técnico interino, también se habla ya de, como decías vos, de Martínez como técnico. Bueno, un dato de color, como me habías comentado respecto de la selección de México, por supuesto, la cotización solo de Dybala y de Icardi contemplan a la cotización del 22%, o sea, es equivalente a todo el presupuesto o a toda la cotización que tendría todo el plantel de México. Solo dos jugadores argentinos. Seguro. Seguro. Es impresionante. Bueno, ahora después me comentó un poquitito que viene el fin de semana que tenemos un partido de boca por el torneo, ¿no es cierto? Así es, sí, sí. Bueno, en un ratito lo vemos. Las cuestiones principales de la economía pasan, como decíamos, por Mauricio Macri que se volvió un cruzado de la tasa de interés alta como principal estrategia para la lucha antiinflacionaria. Dicen que en una reunión con amigos, empresarios y pocos funcionarios de confianza, alguien le dijo, Mauricio, con estas tasas no hay economía que aguante y el presidente estaba de muy buen humor, recobró el optimismo y contestó como diciendo la tasa es el principal instrumento y ancla contra la inclusión, la vamos a mantener alta todo lo que sea necesario, ¿no? Dependiendo de esta ultraortodoxia monetaria que es el nuevo discurso de la Casa Rosada para combatir el alta de precios. Hay que tener en cuenta que la tasa de interés ya bajó del 75% a un 63%, que era lo que veíamos de baja ayer. Eso es una tendencia de que a medida que vaya bajando la tasa de inflación sin duda van a estar mostrando una mayor baja en la tasa de interés. O sea, se reemplazó el atraso cambiario de Perico y de Senegal por la ultraortodoxia monetaria. El índice de octubre ya dijimos ayer 5,4% acumula 40% en los primeros 10 meses, proyecta 48% para el año, un nuevo incómodo récord para la Argentina, Macri va a terminar su mandato con índices de precios mayores a los de Cristina y creo que desde la salida del 2001-2002 tuvimos un índice de precios tan alto. Pero la Casa Rosada se entusiasma con los índices proyectados, una baja al 3% en noviembre y al 2,8% en diciembre que son obviamente también índices muy altos, pero el presidente confía en que también el plan Felices Fiestas, que sin duda se trata del polémico bono y de medidas sociales que se estudian para planes y para jubilados le pondrá un piso a la caída económica. Este programa tiene todo el aval del Fondo Monetario, Dujovne le anticipó esta semana el presidente de Washington y ya tiene decidido aprobar la primera revisión del acuerdo también el Fondo cree que el plan de diciembre es una mínima compensación en relación al fuerte ajuste que acusaron los asalariados. Roberto Cardarelli el enviado del Fondo tiene en su poder un dato preciso y comprometedor el recorte de los salarios del sector público este año equivale al medio por ciento del producto bruto o sea representa un 20% del total de la disminución del déficit de 3 puntos y aporta la friolera de 3.000 millones de dólares en el fondo están más preocupados por otras decisiones que afectan a los grandes subsidios Washington destica un acuerdo nuclear que se firmaría con China que observó un decreto de esta semana el número 1047 que en medio del ajuste otorga rebajas y exenciones impositivas empresas petroleras multinacionales radicadas en tierra del fuego tampoco los técnicos del fondo comparten la opción ultra optimista que hay sobre vaca muerta el nuevo escenario internacional baja la competitividad de la zona sabemos de la baja entre el 15 el 20% del precio del petróleo y esto obviamente puede estar cambiando el ritmo de inversión que es fuerte pero que no es el adecuado para reducir los costos de producción en la medida en que tuvo impacto la baja del precio del petróleo sabemos que vaca muerta y todo lo que tiene que ver con shale gas y shale oil son zonas sumamente rentables pero con precios de petróleo de 65 dólares para arriba y ayer estábamos trabajando en el área de los 56 y 57 dólares por barrio Washington evitará la polémica porque hay una decisión política tomada por Donald Trump que es darle oxígeno y apoyo a Macri para que sea reelecto la gran preocupación en el exterior es política y es la posibilidad de que la estrategia electoral de Cambiemos posición en el regreso de Cristina la expresidenta conoce que le pusieron la bolilla negra en Wall Street los bancos de inversión tienen una decisión tomada que si para febrero o marzo las encuestas son favorables a Cristina van a comenzar a vender bonos de la Argentina y esto puede traer otro temblor una reunión para evaluar la situación estuvo presente un ex ministro y la propia Cristina y la expresidenta le preguntó a Guillermo Nielsen si la economía argentina tocó fondo y Nielsen contestó tercero en el encuentro Nielsen supongo que el ex ministro pudo haber sido no creo que Kicillof en este caso es muy factible que haya sido el propio Roberto Lavagna y Guillermo Nielsen fue duro y dijo no vimos lo peor Nielsen es un anticrítico de la gestión de Cristina pero aceptó la invitación repitió con crudeza lo que dijo en sus conferencias públicas es muy difícil que se cumpla en plan con el fondo y esto va a exigir más sacrificios en el 2020 Cristina le preguntó ¿usted cree que el mercado me va a jugar en contra? y yo me posiciono como candidata y Nielsen sincero le contestó no le va a gustar mi respuesta pero el mercado va a salir a vender bonos y se consolida en las encuestas bueno la cuestión electoral obviamente mantiene en alerta a los empresarios por eso no baja el riesgo país que está ubicado en este rango entre 600 y 650 puntos en la unión industrial y en los bancos sostienen que la suerte económica está jugada que no va a haber buenas noticias para el 2019 en tres semanas se define el recambio de la Cámara Argentina de la construcción su nuevo titular será Julio César Crivelli los cuadernos de la corrupción provocan un recambio total en la Cámara Argentina de la construcción Juan Chediac hizo un aporte clave a la investigación de los cuadernos fue el primer arrepentido que vinculó a Cristina con las coimas y los manejos de Clarence pero Chediac ahora transmitió su malestar por la situación procesal dijo estoy arrepentido de haberme arrepentido esperaba un mejor trato de la justicia Chediac habló del tema con el propio presidente y la relación directa con Macri porque obviamente desde la jefatura acá fue un fuerte defensor de Cambiemos hemos hablado hace una semana en esa conversación Chediac le transmitió a Macri su descontento por cómo la Casa Rosada fue frente a las denuncias que lo involucraban y Chediac le cuestionó a Macri que no haya hecho nada para frenar el avance de la causa contra el constructor Macri dicen y dicen que le contestó te juro que no puedo hacer nada solo te puedo invitar a tomar un café una desprotección existen varios hombres de negocios donde dicen que el gobierno los defensoran en el caso de este chinto el presidente demostró muchas veces con Paolo Roca pero hay quienes sostienen que eso no alcanza y que podría quedar involucrado también la relación entre hombres de negocios y la Casa Rosada es tirante la mayoría le critica la política recesiva y los métodos kirchneristas para resolver algunos problemas como por ejemplo seguir aumentando los impuestos a un nivel récord e imponer bonos salariales de difícil cumplimiento así por lo menos lo ven también en la industria la vestimenta de Icaragosian dijo andamos mal porque el presidente directamente ignora el presidente directamente ignora a la industria es una dura declaración que provocó una reacción inesperada este sábado así que industriales sorprendidos por la actitud de Dante Sica que dicen que hasta septiembre un hombre de consulta creo que ahora está en una carrera de poder y obviamente al haber Dante Sica también llegado ahora a tener más poder luego de la salida de Jorge Teac así que bien me decías perfecto Jorge te parece si repasamos un poco el estado del tránsito y volvemos dale 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 vamos al tránsito proyecciones informe de tránsito con Hugo Palamara muy buenos días Hugo te habla Kevin aquí desde proyecciones ¿cómo estás? Kevin muy buenos días y una jornada con algunas demoras a raíz de un choque que está afectando la autopista panamericana Ramal Tigre a la altura calle Tomkinson hacia Capital chocaron un auto y una moto dos personas resultaron heridas hay un carril reducido y lógico esto está generando congestión además en autopista Panamericana pero en el ramal Campana kilómetro 46 en sentido contrario es decir hacia el norte chocan tres vehículos y el carril rápido en este caso está obstruido mientras tanto en autopista del Piane al Tula Escalada hacia el centro colisionaron dos autos el carril izquierdo limitado también con retrasos en ese sector recuerden que durante la madrugada se incendió un inquilinato un segundo piso ubicado en la Madrid al 500 ya fue extinguido el fuego pero trabaja la guardia de auxilio del gobierno porteño realizando trabajo de apuntalamiento hay un allanamiento en Emilio Lamarca al 400 a cargo de Gendarmería Nacional y la PCA el corte por ahora es total recuerden que hay asambleas de los gremios aeronáuticos al menos hasta las 11 por ese motivo hasta el momento en el aeroparque metropolitano están con demora los vuelos con destino Salta de la empresa TAM a usuaria de Aerolíneas Argentinas y a Formosa de Aerolíneas Argentinas hablando de Formosa desde el 19 de este mes y hasta el 13 de diciembre recuerden que va a permanecer totalmente cerrado el aeropuerto por obras de actualización en cuanto a los servicios trenes subte, cipremetro de acuerdo a los cronogramas planificados fin de semana largo va a haber veda de camiones hoy a partir de las 4 de la tarde en ruta a la provincia de Buenos Aires se va a repetir durante el fin de semana y el próximo lunes recuerden circular con luces bajas encendidas la documentación personal del vehículo el seguro habilitante y el grabado de autopartes Kevin impecable Hugo desde ya muchísimas gracias de hecho en las redes sociales del viso y escalada son dos 30 top y que justamente redes de todo lo que comentabas así que demasiados accidentes subieron lamentablemente si lamentablemente si hoy empezó la mañana complicada ojalá que la tendencia vaya se revierta perfecto ojalá ojalá también tengas un muy buen fin de semana gracias Kevin igualmente para ustedes y nos reencontramos la próxima semana perfecto desde ya muchísimas gracias un buen impecable muy bien perfecto Jorge estás ahí si bueno estoy viendo que sin duda lo primero que tenemos que estar es extensivo el mensaje de Hugo Palamara teniendo en cuenta con la presencia de un fin de semana largo por delante pedirle a la gente prudencia en el tema de las rutas dado que y con el tema de los aviones en medio supongo que las rutas van a estar complicadas bueno cuidado en el manejo porque desde estamos ya de salida estamos de descanso desde el momento en que empezamos el viaje no cuando llegamos a nuestro destino sino cuando ya estamos yendo a nuestro destino y estar una hora un par de horas más en la ruta no significa quitarle horas al fin de semana sino sumarle horas a la vida eso es lo más importante para tener en cuenta bueno 8 y 32 momento momento despertador proyecciones para estar siempre en tiempo here we go blackbird en el momento despertador nosotros vivimos palpitamos siempre felicidad buen momento siempre buenos augurios y en este caso también tenemos que recordar que si vos tenés pendiente la lectura si siempre estás supeditado a lo que ocurre en el celular o estás pendiente quizás de plataformas virtuales quizás hoy sería un buen día para ir a una librería porque hoy es el día internacional de la librería así que si tenés ganas de invertir en un buen libro quizás creo esta sería una muy muy buena oportunidad disfrutamos de los beatles y hoy disfrutamos de paul mccarney en el grand central station allí en nueva york y nos sorprende con un extracto al menos con una pieza espectacular que en este caso se llama Blackbird y estando bien alimentado la verdad que siempre es mejor siempre todo es mucho más sencillo si tenemos la posibilidad de desayunar como corresponde con un café con una mea luna con lo que sea la verdad si podemos complementar estos dos mundos todo siempre resulta mucho más rato y esto resulta posible gracias a la gente de Lepetimar así es Lepetimar se encuentra en Enzu y Pacha 483 a 50 metros de la radio pueden comunicarse con ellos al 43220363 pueden hacer uso también de esta nueva modalidad que tienen Lepetimar si ustedes quieren comer comida por peso pastas empanadas sándwiches de milanesa milanesa de pescado milanesa de pollo lo que quieras lo podes tener tranquilamente en Lepetimar te recuerdo el número 43220363 aceptan todas las tarjetas inclusive también restaurant card vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información ay pero que tarde que se me hizo me tengo que apurar porque si no no llego no llego no llego no pero seguro que problema eh bueno vamos a encontrar una solución bancame ahí que en dos minutos estoy con vos bueno vos ahora te tenés que ir si pero yo quiero hablar de esto ahora cuando sea de casa te llamo tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones cruza siempre por la senda peatonal o esquina respetando los semáforos allí todos los vehículos deben darte prioridad luchemos por la vida podes vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com contenidos audiovisuales conéctate con nosotros youtube.com barra ecomedios mil dos veinte hasta las nueve proyecciones con Jorge Ruseler por ecomedios María Eugenia Vidal no podría ser candidata a presidente en las próximas elecciones no puede ¿por qué? porque no puede primero hay que decir que hoy María Eugenia Vidal volvió a decir que ella no va a ser candidata a presidenta sin embargo las especulaciones no terminan es más hay sectores del círculo rojo que dicen debería ser ella y no Macri por muchas razones por la situación de la economía porque no ha venido bien la situación porque ella mide mejor que Macri etcétera etcétera buenos ojos que fuera María Eugenia Vidal y no fuera Macri ¿sabes quién es? ¿quién? la iglesia increíblemente lo reconocen sectores de la iglesia y lo reconocen sectores de cambiemos cercanos a la iglesia que verían mucho mejor desde el Vaticano a María Eugenia Vidal como candidata y no Mauricio Macri se sabe las diferencias del Papa con Macri y con Marcos Peña que es el alter ego de Macri son enormes en cambio con Vidal hay mucha cercanía y sabemos Claudio que inclusive la iglesia porque vos no los has relatado en otros momentos que traccionan el momento de las elecciones en el conurbano bonaerense fuertemente pasó en las elecciones de 2015 fue decisivo que hicieron los párrocos en las parroquias de cada pueblo de cada lugar del Gran Buenos Aires hablando de no votar a quienes veían cerca del narcotráfico y en ese momento se hablaba de la morsa y la morsa era Aníbal Fernández ahora ¿por qué no puede ser? primero porque Macri quiere ser candidato a presidente Macri no admite dejar la presidencia en este primer turno y entre otras cosas ¿por qué? porque lo que ve y es lo que le ha dicho hace muy poco algunos allegados es ¿qué voy a dejar yo? el hombre que venía a ser una Argentina radicalmente distinta de lo que había dejado el kirchnerismo una brutal transformación brutal transformación ve que muchas cosas no va a haber tal transformación que algunas cosas habrá de la infraestructura algunos cambios en términos institucionales pero la verdad es que ese cambio que él pensó que iba a encarnar y que iba a poder plasmar en la primera presidencia no está y lo sabe y se lo dice preocupado a algunos allegados que en algunos momentos de su sobra tuvieron que levantarle el ánimo con lo cual ¿qué espera? bueno espera que este es el segundo punto que se cumpla lo que él siempre ha dicho mis segundos mandatos fueron siempre mejores que los primeros en Boca y en la ciudad esto puede ser cábala misticismo pensamiento mágico lo cierto es que es algo que está muy arraigado omnipotencia y pensar que efectivamente el tener más tiempo le dará la posibilidad a él de revertir esta situación eso es lo que está convencido los sectores más racionales y quieren ponerle racionalidad a lo que tiene mucho de pensamiento mágico ¿cuál es el tercer punto por el cual tampoco puede ser? ¿por qué Vidal prefiere quedarse en la provincia? porque había otra opción que es la que también se barajó que es que vaya a impulsar la fórmula presidencial como candidata a vice ella prefiere por supuesto aunque está cansada se lo ha dicho a los más cercanos que está muy cansada que ha sido muy desgastante la gestión y que no le ha sido fácil además porque no ha recibido el apoyo suficiente y necesario que esperaba tener de la nación y se vio con la aprobación del presupuesto que se aprobó ayer y al que vos hacías mención donde la provincia que vas a tener que afrontar más costo de este proyecto que lleva al déficit cero al equilibrio fiscal primario es la provincia de Buenos Aires precisamente con lo cual ella no ha estado bendecida si se quiere por la gestión macrista pero sabe que no tiene otro destino que no sea ese y quiere también terminar una gestión de otra manera ahora Macri sigue siendo su referente Macri sigue siendo su referente y acá hay un elemento que es ella su jefe es Macri su segundo jefe su socio indestructible es Horacio Rodríguez Larreta punto que la pone siempre en un eje que está corrido del centro que representa Marcos Peña punto central cuarto porque Macri no está en condiciones de ser el gran elector si no puede ir por la reelección es impensable que alguien que no está en condiciones de afrontar una candidatura a la reelección que empieza a ver perderse el poder pueda imponer a alguien que mal o bien y aun cuando esté hoy en mediciones recuperando puntos que Macri no recupera última medición de la provincia de Buenos Aires última tres puntos recupera María Eugenia Vidal Macri recupera uno claro entonces aun en ese caso ella no puede desprenderse del impacto que tenga la gestión nacional si la gestión nacional no es suficiente atractivo para un electorado para que Macri pueda ser elegido Macri no puede ponerla como gran elector a María Eugenia Vidal ahora Claudio inclusive pensando en la conformación de Cambiemos y en todas las rispideces que se han creado en estos tres años de gestión y de gobierno es impensado pensar que con un Macri debilitado esto se pueda constituir con mayor fortaleza exactamente y este es el quinto punto no puede ella quedar ajena a lo que le pase al gobierno nacional ella inexorablemente aun cuando hoy esté a salvo al final de la cuenta cuando el elector se enfrente a la urna se va a enfrentar con la boleta de Cambiemos lo que representa el oficialismo porque en definitiva eso es ella es el oficialismo hoy de todas maneras la marca más potente para decirlo en términos del marketing político término que a mí me rechaza mucho porque o son fuerzas políticas o son partidos políticos pero como no existen malos partidos políticos ¿de qué hablamos? de marca cuando a la gente se le pregunta ¿cuál es la fuerza política que cree que tiene más posibilidades de ganar la elección? dice Cambiemos esa es la marca que hoy como dicen los marketineros políticos que hoy tiene más peso en el electorado más allá de los candidatos ahora si esa marca se debilita y a esa marca tributa a María Eugenia Vidal si esa marca no está bien posicionada si el packaging del detergente que todos compran empieza a agrietarse también se agrieta el detergente esto es inexorable y después sexto punto porque los tiempos electorales en esta elección alguien siempre empiezan las especulaciones y miran al pasado proyectando al futuro para ver si puede ser pensó bueno pero Néstor Kirchner lo hizo con Cristina y acá hay dos elementos diferenciales primero Néstor Kirchner lo hizo con Cristina cuando estaba en la ola la máxima popularidad la máxima popularidad y en el máximo crecimiento económico que había registrado la Argentina en los últimos 100 años primer punto nada más ni nada menos y nada más alejado de la realidad que estamos viviendo ahora nada más alejado de la realidad pero a esto se agrega otra cosa que es cuáles son los tiempos electorales habiendo paso no existían en 2007 las paso es decir hasta septiembre prácticamente estaba la incógnita pingüino o pingüina pingüina finalmente pero mantuvieron la incógnita hasta el último momento y la atracción es más de hecho Cristina en esa elección no hizo campaña no se le escuchó la voz una persona que tanto ha hablado en esa elección no habló en esa campaña no habló esto es posible no y no es posible ¿por qué? porque a fin de mayo a fin de mayo debería definirse la candidatura vos imaginate imaginémonos ustedes que están en su casa que están viendo lo que han sido los últimos siete meses la vertiginosidad de los acontecimientos que fueron cambiando la realidad cotidiana de cada uno de ustedes y la percepción sobre el gobierno que esos siete meses tuvieron ¿qué pasaría si Macri en mayo dice no puedo ser candidato porque nadie lo va a leer como que él la pone a ella porque puede ser candidato es porque no puede si Macri no puede ser candidato en mayo le quedarían siete meses de gestión imaginemos atravesar ese invierno para un gobierno que empieza a debilitarse de la manera que se debilita con un presidente que no es reelegible impensable el deterioro empieza a ser de manera exponencial empieza a correr lo que alguna vez y ya que lo trajimos antes traigámoslo ahora para citarlo lo que alguna vez dijo Aníbal Fernández cuando agarrás el tobogán lo único que te para es el arenero si esto pasara sería lo que le pasaría a la margenia por lo tanto no puede ser ella una candidata en ese contexto y último no hay candidato no hay candidato en la provincia de Buenos Aires cambiemos no tiene un candidato y si vos no tenés un candidato que esté para hacer 54 puntos como Cristina y hoy no hay nadie y hoy cada vez la polarización se hace más evidente e inclusive nadie lo tiene ¿no? porque no hay ningún candidato en ningún espacio político que pueda garantizar esto no porque el 54% de Cristina fue posible porque había un vacío absoluto en la oposición nadie sumaba más de 20 puntos entonces en ese vacío absoluto y que nadie era visibilizado como un posible candidato en condiciones de ser competitivo frente a Cristina Kirchner Cristina Kirchner más allá de todo el impacto que tuvo la muerte de Néstor Kirchner fue posible porque del otro lado estaba el vacío estaba la nada hoy no está la nada este resumen estas perspectivas estas siete razones que Claudio Jacqueline exponía en La Nación Más ayer mostrando el porqué María Eugenia Vidal no puede ser candidata a presidente y hoy es una de las columnas principales las principales columnas políticas del diario La Nación decíamos que bueno que hay algo de actividad deportiva el fin de semana tenemos un Boca por ahí recuperando partidos ¿no Kevin? así es por supuesto Boca no solo Boca sino también San Lorenzo y de Defensa y Justicia van a aprovechar esta fecha FIFA para al menos recuperar algunos de los partidos que se habían adeudado y mucho recordemos en el caso de Defensa y Justicia debe dos partidos y en este caso en particular el domingo jugará contra estudiantes recordemos el partido se había desempeñado iban uno a uno producto de las lluvias tuvieron que suspenderlo se jugará en dos minutos en dos tiempos uno de 33 minutos otro de 32 se deudan 65 minutos en total y lo podrán ver a través de TNT Sports a las 19 horas 20 minutos del domingo después en cuanto a el partido de Boca lo podrán ver el sábado o sea mañana a las 17 10 o sea 17 horas 10 minutos Boca Patronato Boca en condición de local y el último partido mismo horario también pero en este caso en el domingo San Lorenzo versus Atlético Tucumán San Lorenzo en condición de local todos estos partidos producto de fechas que se habían suspendido o postergado para Boca esto trabaja como un preparativo un precalentamiento para el partido del sábado Boca lo que va a hacer es jugar con muchos suplentes yo creo que el 60% del equipo según inclusive dio a a entender Guillermo muy probablemente lo que hagan es jugar con mucha rotación adelante causo sin más lejos creo que Mauro Zárate no va a estar dentro de la partida pero probar a Ramón Ávila como suplente Benedetto como local como 9 sin ir más lejos recordemos que ahora jugaba como una suerte media punta ahora lo tendría más como referencia de área por supuesto Pavón no va a poder formar parte así que Villa seguramente ocupe ese lugar va a probar muchísimo muchísimas variantes Boca tiene casi dos planteles esto es un hecho es el equipo más rico del fútbol argentino y muy probablemente sobre todo con un debilitado patronato que hoy se encuentra en condición de descenso muy probablemente pruebe con varias variantes caso San Lorenzo contra Tucumán no es la misma circunstancia te imaginas que Tucumán hoy al menos es mucho más equipo que San Lorenzo veremos que ocurre con Almirón San Lorenzo que viene con el debut de Almirón un empate exacto así que bueno obviamente tiene todo para remontar frente a lo que tuvo como yo siempre dije que todo lo del Pampa era una mentira bueno Almirón tiene ahora el desafío de armar un San Lorenzo menguado sin jugadores yo creo que el proyecto Almirón es el proyecto Copa Libertadores 2019 con algunas incorporaciones de plata que sin duda va a haber me parece defensa y justicia y estudiantes van uno a uno ¿qué aviso harás para ese partido? que este me parece que le pone a usted algunas fichas ¿no? le interesa ese resultado si cerramos así compro pero va a estar complicado va a estar complicado defensa de local se hace muy fuerte y estudiantes tampoco es un club que hoy represente una gran amenaza en términos no es un desafío no es un desafío defensa que es virtual segundo y si gana los dos partidos que tiene está un punto de rase seguro bueno le pido hora y temperatura y lo dejo en libertad de acción y vamos al informe dígame a ver dale perfecto temperatura actual 12 horas un minuto ¿cómo 12 horas un minuto? disculpe ah no no disculpe disculpe no 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 cualquier cosa ahí vi a Jorge cuando uno se va para Miramar ya proyecta lo mejor por supuesto 8 horas 52 minutos en la República Argentina temperatura actual 12 grados una décima había visto una décima y el horario no 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 esté en cualquier lado bueno que la pase lindo que disfrute el fin de semana muchísimas gracias Jorge bueno cuídese cuídese sobre todo hasta luego usted también cuídese de la temperatura ya que me dijo que la está pasando más o menos dale dale presentamos el informe Javier por favor Informe Ruseler bueno ya no habíamos visto la inflación la tasa el dólar este escenario desafiante que vamos a tener durante el 2019 ayer tuve la oportunidad de escuchar una conferencia de Ricardo Arriazú Ricardo Arriazú uno de los economistas más importantes más escuchados de la Argentina y y para Arriazú el el la situación actual viene de un de un programa puesto por el fondo directamente como digamos un plan un régimen que pasa la economía argentina para ir limpiando de todas sus de todos sus desórdenes de los últimos de los últimos 10 años de los últimos 12 años que sin duda bueno con las medidas que se fueron tomando durante la gestión del del presidente Macri hasta hasta fines del 2017 lo único que hicieron fue mantener ese estatus cubo o empeorarlo ¿no? bueno el resumen es prácticamente que hay dos o tres instancias que la economía argentina pasó la economía argentina pasó por un periodo de lo que se llama la tormenta y el pánico tormenta que se dio por la gran seca que hubo que le quitó 7.500 millones de dólares a la economía argentina por el pánico que es cuestión de dolarización de la economía argentina de la sociedad argentina y y esta exigencia que la sociedad argentina le da al estado argentino de pedirle ya tener toda la plata para los dos años que siguen en respecto a todo lo que tiene que ver con la cancelación de deuda pública y bueno y eso lo llevó a la argentina sin duda a ir al fondo sin tener otra expectativa porque la guerra comercial entre china y estados unidos lo que hizo fue secar todos los fondos de los mercados emergentes los sacó a la argentina de la cancha y al sacarlo a la argentina de la cancha obviamente lo llevó a no tener crédito una economía que vivía simplemente de crédito el déficit cuenta corriente argentino a principios de año marcaba 41 mil millones de dólares eso era el monto que argentina tenía que financiar bueno a cuánto se achicó esto después de todo este proceso recesivo de este año que marca una caída espectacular de importaciones básicamente que es lo que normalmente se da en todas las economías cuando se pasa por un régimen así lo está llevando a un monto cercano a los 20 mil millones de dólares de 41 mil millones a un monto cercano a 20 mil millones de dólares y obviamente un panorama que se presenta ya mucho más aliviado para el 2019 2020 y 2021 donde él descarta posibilidades de default en este escenario obviamente tenemos el escenario Cristina que era lo que hablábamos en la primera parte que es un escenario donde bueno frente a una cuestión de descalabro político y de pánico obviamente cualquier circunstancia o sea él en la exposición dice claramente si lo que la sociedad argentina le pide a la Argentina al Estado argentino de que pague toda su deuda y no le renuevan nada no solo la Argentina ningún país del mundo todos los bancos del mundo todas las empresas del mundo quiebran y eso es automático bueno sin duda por eso la perspectiva para el 2019 está cerrada de financiamiento para 2020 y 2021 con si se dan los números de recuperación de la economía hacia fines del 2019 y además por la perspectiva de cierre de fiscal sin duda los vencimientos de 2020 y 2021 no son un gran desafío dado que ya el mercado le está renovando más del 60% de letes al gobierno que era lo que se había puesto como piso en el acuerdo con el fondo él ve el dato positivo es que él ve un rebote una salida bastante rápida de esta situación de recesión distinto por ejemplo el panorama del Coñán y Chantán de lo que hablábamos durante la semana él ve una decorta importante en el segundo trimestre del año por un lado por el recupero de que no tenemos el factor sequía y el recupero de la perspectiva del agro lo mismo certificé estando acá Rosario y por otro lado las perspectivas de vaca muerta son dos factores que él da como muy importantes acá la recuperación va a venir por energía y por el campo y se va a ver la recuperación mucho más en el interior que en las ciudades porque una mayor cosecha significa mayor transporte significa mayor nivel de actividad en todo lo que tiene que ver con esos rubros y lo mismo con vaca muerta vaca muerta ya está dejando gas excedente gas que Argentina puede empezar a exportar y bueno se necesitan inversiones para que eso se dé pero sin duda en esos rubros en energía y en lo que tiene que ver con el tema del agro lo va a ver así que bueno escenario desafiante escenario para reinventar empresas escenario para buscar socios estratégicos escenario para financiarse con capital propio y para tener bien afilado todo el tema de costos para toma de decisiones ¿no? lo más importante es este dicho que se dice que en la Argentina no se puede invertir le cabe a este hecho y lo más importante es que la inflación del año lo que trajo para que ahora la buena noticia es que la inflación núcleo que es aquella que no contabiliza los precios regulados y los estacionales retrocedió del pico de 7,6% a un 4,5% en octubre ubicándose por debajo del dato nacional de DINDEC la mala es que si uno anualiza ese promedio móvil del último trimestre da 81% que es mayor a la tasa de LELIC ¿no? bueno algunos pronósticos anticipaban para el mes un 6% dio un tema menor la inflación en términos interanuales está en el 45% el rubro que menos lo hizo fue 22% de bebidas alcohólicas y tabaco y lo que más subió fue transporte y vivienda con 68% y 65% la inflación de estos meses fue un reflejo del salto del dólar y de la debilidad fiscal de la Argentina y que el gobierno haya tenido que aplicar aumentos tarifarios tan fuerte responde a que no solo se interrumpió la baja de subsidios a la energía y el transporte sino que hubo que incrementarlos ahora la intención es exibir una disciplina fiscal que aquieta los mercados y que evite otro shock cambiario y cambiemos prefirió dejar que suba la inflación si rubros como recreación restaurante indumentaria educación y bebidas crecieron por debajo del promedio fue porque la sociedad tuvo que destinar más ingresos a los servicios públicos sin duda noviembre promete cerrar abajo de este 3% eso que suceda depende más del estado que de los privados sin duda 9 horas momento de dejarle en la mañana informativa de Ecomedios lugar a Hugo Grimaldi y todo su equipo que ya viene con periodismo a diario seguro que con una agenda cargada de temas para seguir siguiendo la necesidad de ir aclarando cada uno de los puntos que nos demanda este escenario político y económico de la Argentina y del mundo nosotros le deseamos a todos un muy buen fin de semana largo y bueno seguramente nos estamos retomando el encuentro en las proyecciones de las 8 de la mañana del primer día hábil de la semana entrante que tengan un muy buen fin de semana y que pasen un lindo viernes chau gracias desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios